Seguimos trabajando por nuestro pueblo en este plan de acción que iniciamos a mitad de año y que hoy sigue dando sus frutos. Esta vez le correspondió el turno con el operativo Limpia Tu Comunidad al sector de Villa Bolivariana. Loa Tamaronis junto a su equipo de trabajo aún en tiempos de pandemia no se detiene porque hoy más que nunca tu cupita somos todos, tu cupita eres tú. ¡Gracias!